Bueno, en estos momentos apareció la trabajadora que se entraba prácticamente a los autónomos. Fue un trabajo muy riesgoso. Luego participaron los mercatistas, el dinero de la Cruz Roja también, un trabajo de conjunto. Actualmente ya podemos cambiar que la estadística que se tenía, es decir, 45% que hubiera sido recuperado en su último escadaño. Y bueno, nosotros continuamos aquí las acciones, como les expliqué en entrevistas anteriores. Aquí hay todo el proceso inversionista que va a llevar a cabo el hotel y algunos trabajos de reparación que llevan. Nosotros también estaremos presentes en esta recuperación. ¿Qué significa el bono asegurado que se acaba entonces a seguir las labores de recado en este momento? En el sentido general, las labores de recado en este momento, creo que continúen las labores, porque se tiene que, es decir, la aplicación de la instalación. Es decir, un grupo multidisciplinario que ha estudiado cómo garantizar esto. Y entonces, el pueblo tiene que estar presente para tomar todas las medidas preventivas, para que no ocurran ningún accidente, ningún incidente más, que pueda afectar la vida humana. ¿Y la bus que se queda de víctima? La bus que se queda de víctima, a partir de las estadísticas que se tenía, sí, la instalación. Pues de esta forma nosotros construimos esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.